¿Qué es la exposición de modelismo y concurso? Esto es una exposición de modelismo y concurso. El modelismo básicamente es representar lo que es un modelo en escala de un modelo real. Uno puede encontrar un auto, un avión, un barco, se representa exactamente en escala. De hecho, las películas de Star Wars y todas esas cosas, las naves espaciales no existen, son maquetas. Entonces, bueno, eso es lo que se llama el modelismo estático. Estos son básicamente kits. Vienen maquetas que ya son kits que vienen para armar y para pintar. Son kits comerciales. Acá no hay prácticamente nada. Esto es todo japonés, alemano, norteamericano. Este tiene la particularidad que es el hobby que más ha crecido en los últimos 30 años en el mundo. Bueno, tenemos expositores de El Chaco, Corrientes, Buenos Aires, Mar del Plata, Santa Fe, Rosario, Córdoba. Y en este caso tenemos la oportunidad que ha venido modelistas de Brasil y de Venezuela. Yo soy del nordeste de Brasil, ¿sí? Y vengo a dar a la exposición porque la Argentina y los argentinos tienen un alto nivel en modelismo, ¿sí? Y para nosotros es siempre una referencia, ¿sí? Y buscamos participar de los concursos y de la exposición en Argentina. Y estamos ahora programando hacer una integración con la Confederación Latinoamericana de Modelismo. Este es el proyecto. Para nosotros es un gusto. También gustaría registrar el alto nivel del modelismo en Paraná, ¿sí? En toda la Argentina. Entonces para nosotros es un gusto muy grande, ¿sí? Mi nombre es Rodolfo Villalobo y provengo de Venezuela, de Maracaibo, Estado Zulia, de la región occidental del país. Los modelos que yo traje personalmente son aviones en la categoría aeronáutica. Y mi compañero trajo modelos terrestres, vehículos militares y dos aviones, uno argentino y uno uruguayo. Y también trajimos muestras de unos compañeros que no pudieron venir, pero nos enviaron o enviaron con nosotros su modelo. Bueno, primera vez que visito tu tierra y estamos encantados, maravillados. La idea de nosotros es unir, formar la integración latinoamericana de modelismo estático y trascender las fronteras, estrechar lazos personalmente, amistades y a la vez intercambiar técnicas y modelos y, ¿por qué no? competir también sanamente, ¿no? ¡Suscríbete al canal!